Hola que tal amigas, espero que estén super bien y pues sean bienvenidas a un nuevo video En esta ocasión nos encontramos nuevamente en la tienda de Coppel Ya que encontré muchísimas ofertas y quise hacerles un videito nuevo con productos nuevos Ya que ustedes me lo estuvieron pidiendo muchísimo, así que acompáñenme Empezamos con estas maletas de viaje, ustedes me escribieron que querían este tipo de productos Por ejemplo tenemos esta maletita, tiene un precio de $399 pesos, es impermeable Así que no correrás ningún riesgo de que se te mojen tus cosas De este lado tenemos esta otra en tono rojito, el tono está muy bonito, tiene un precio de $899 pesos Me gusta que tiene varios compartimentos, así podrás organizar mejor tus cosas De este lado tenemos esta rosita, también el diseño me gustó muchísimo Incluso ahí vienen los modelitos y los colores, está muy padre Esta por ejemplo tiene un precio, perdón, de $549 pesos, también está muy bonita De este lado tenemos otra en $399 pesos, un poquito más económica, también el modelito, el diseño está muy bonita Y es de buen tamaño, si quieres hacer un viaje muy express, muy rápido, te funciona padrísimo De este lado tenemos esta bolsita de mano, también está de buen tamaño en $549 pesos Incluso te funcionaría perfectamente como pañalera De este lado también tenemos esta otra maletita en $369 pesos Siento que el precio está muy considerable porque si es de buen tamaño, el material es de buena calidad Y la verdad el diseño se me hace pues muy bonito, ese gris está muy bonito la verdad De este lado tenemos esta bolsita en $1199 pesos Esta me gustó muchísimo porque tiene llantitas, incluso pues si tienes algún equipaje muy muy pesado No te gusta cargar, es muy práctica y la verdad el diseño está muy padre De este lado me encontré con estas maletitas, obviamente para los peques, está en $1999 pesos Me gusta este tipo de material porque la verdad es que te protege perfectamente tus cosas El diseño está muy bonito y el tamaño también es muy considerable Esta otra está en $1,699 pesos, a mí me gustó muchísimo este otro diseño Esta está muy bonita, nada más que esta sí es de tela Esta tiene un precio de $649 pesos, aparte está en oferta Así que deberían de aprovechar si ustedes ya están planificando algún viajecito Y tenemos este otro diseño para el peque en $649 pesos También están en oferta, aparte son de llantitas, son muy prácticas De este lado tenemos esta otra en $2199 pesos El tono está muy bonito, es un rojo muy bonito, como rojo quemado Incluso hay esta otra, puede ser para tu novia, tu esposa y esta podría ser para ti Esta está un poquito más grande, el tamaño está muy bonito, el diseño, el color está súper padre De este lado tenemos esta otra, también está muy bonita en $2,699 pesos Esta me gusta porque también son de llantitas, tienen varios compartimentos Y siento que te cabe perfectamente todo De este lado tenemos esta otra, el material es diferente en $1,899 pesos Pero también está muy bonita Así que si te gusta este tipo de estilo de maletita Deberías de darte una vuelta aquí en Coppel Porque vas a encontrar muchísimos modelos Esta de la marca Red Star tiene un precio de $1199 pesos Pero está un poquito más pequeñita De este lado tenemos otra, a mí me gustó muchísimo en $2,899 pesos Obviamente el precio está un poco más elevado Pero vean el diseño, es de la marca BB pero está padrísima De este lado tenemos otra en $1,199 pesos Me gusta ese tono grisecito Y vean las llantitas, están muy padres, se ven muy diferentes Y creo que podría durar este tipo de maletita un poquito más De este lado tenemos otra también en tono grisecito en $1,699 pesos Y a mí me encantó obviamente por el tono Este azulito está muy bonito Aparte está en oferta en $4,959 pesos Sí está muchísimo, muy elevado Creo que es de las maletitas más caras No sé por qué, no sé si sea la marca, el tono O porque ahí ya tenía su candadito de seguridad De este lado tenemos esta otra maletita en $2,599 pesos También está muy bonita De este lado tenemos este otro modelito Me gustaron las bolsitas que traen enfrente Se ven muy prácticas Aparte el diseño, el tamaño y tiene llantitas Este está en oferta y tiene un precio de $1,669 pesos Y de este lado tenemos estas mochilitas en $399 pesos De este estilo a mí me gustan muchísimo Bueno obviamente ahorita con mi bebé no me cabría todo Pero yo compraba muchísimo este estilo Están muy bonitas, son muy prácticas Te cabría pues tu monedero, tu celular, agua Incluso un paraguas Están muy prácticas Y me gusta que hay diferentes diseños, estilos, materiales Por ejemplo esta tiene un precio de $329 pesos Es en tono negro pero está muy bonita De este lado está otra un poquito más pequeñita en $459 pesos Pero también si te gusta este estilo está súper padre Esta me gustó muchísimo porque es como de ese estilo de esa chamarra bombachona Está súper padre Y está un poquito más pequeñita para una salidita casual express en $249 pesos De este lado tenemos esta otra en $369 pesos Un poquito más pequeñita pero el tono rosita está muy padre Y pues aquí podrán ver este tipo de mochilitas, los estilos, los materiales Así que si a ustedes les gusta este tipo de mochilitas pues deberían de darse una vuelta Me gusta porque hay variedad, incluso de precios también De este lado tenemos estos edredones en $969 pesos Ya que se viene la temporada de frío Y aparte están en oferta así que deberían de aprovechar Por ejemplo este otro modelito también está muy bonito en $899 pesos Son acolchonables y trae como borrellita por dentro Están muy calientitos Este otro diseño está en $789 pesos Y la mayoría está en oferta Ese tono azul De este lado tenemos este otro edredón $799 pesos También está súper bonito Un tono más, más sutil De este lado tenemos esta otra opción Les digo trae el borrellito por dentro Esta tiene un precio de $899 pesos También está en oferta Y empezamos con estos cojines Este por ejemplo está en $269 pesos El diseño está muy bonito Y este a mí me gustó muchísimo Aparte el color es calientito Esta tiene un precio de $129 pesos Está muy accesible Porque el tamaño y la calidad de la tela se ven muy bien De este lado tenemos este otro diseño Un poquito más elaborado en $239 pesos Y si a ti te encantan las perlas Por ejemplo este cojincito en tono rosita Está muy bonito el diseño El tipo de material está súper padre De este lado hay muchísimos diseños Están en oferta Así que deberían de aprovechar Por ejemplo este en tono mostacita Está en $119 pesos Está súper bonito Y empezamos con estos silloncitos Este tiene un precio de $2899 pesos Pero vean el diseño El tamaño Está muy accesible Y de este lado tenemos esta otra opción Está muy bonito el color Aparte dice oferta única En $2100 pesos Si te gusta este estilo de sillones Están súper accesibles Y pues de este lado tenemos Estas planchas de cabello En $849 pesos Esta marca dicen que sale muy buena Así que escríbeme en comentarios Cuál es tu opinión O si tienes alguna plancha De este tipo de marca O secadora Escríbeme en comentarios Qué tal sale Tenemos esta otra opción También de la marca Remington Esta está en oferta En $859 pesos De este lado tenemos estos espejos En $999 pesos Son personales Son de buen tamaño Y me gusta porque en la parte de abajo Tiene como una charolita Así que le puedes poner los productos Que vayas utilizando De este lado tenemos esta otra opción En $359 pesos Está en oferta Y me parece que es de pilas Y lo prendes de en medio Solo que este no tenía baterías Y pues si a ti te encanta coser Como a mí Tenemos esta otra opción De máquina de coser En $3999 pesos Esta es de la marca Singer Está en oferta En $3899 pesos Tenemos esta otra opción Igual de la marca Singer En $4799 pesos Aparte el tono mentita Está muy bonito Tenemos esta otra En oferta también La mayoría estaba en oferta Esta también es de la marca Singer En $4999 pesos Todas estas son máquinas rectas Así que esta otra opción En $6999 pesos Esta la tiene mi suegro Y sale muy buena De este lado tenemos estos juegos Pues son para que guardes tu comida A mí no me gusta desperdiciar nada Así que son muy prácticos Es muy buena opción Tenemos esta otra Igual son de vidrio En $159 pesos Y estos topercitos En $299 pesos La verdad es que sí son muy prácticos Estos yo ya los tengo En $469 pesos Me gusta porque tienen cuatro Bueno son ocho piezas en sí Pero me gusta que tienen estos dos Por ejemplo Esos yo los ocupo Para la comidita de mi bebé Este topercito Está en $129 pesos Es de plástico Pero es de muy buen tamaño Está este otro Y empezamos con estas vajillas Están en oferta En $1299 pesos A mí me gustó muchísimo El diseño Y el color Está esta otra opción Es la misma vajilla Solo que este Es en tono rosita Igual en $1299 pesos Esta vajilla Sí bajó de precio Porque ahorita Está en $999 pesos Y el primer video Que yo hice Estaba en $1499 pesos Encontré Esta hermosa colección Obviamente Yo me enamoré Porque es en tono dorado Y sin duda regresaré Por alguno de estos productos Este por ejemplo Tiene un precio De $269 pesos Puedes ponerla Salsitas Y incluso Cilantro Limones Está muy bonito Estas tacitas Están en $489 pesos Y vean Este frutero Está hermoso En $338 pesos Incluso Está más barato Que las tacitas Vean El material El tono dorado Yo me enamoré Este servilletero También está muy bonito Son de vidrio Todos Tiene un precio De $219 pesos Pero vean Esta jarrita También está muy bonita Vean la calidad El tono doradito Vale la pena Totalmente A mi me encanta El tono doradito Así que sin duda Iré por alguno De estas cositas Esta tiene un precio De $189 pesos Pero vean Escríbeme en comentarios Si a ti te encanta Alguno de estos productos Este comedor Desde que lo vi Me gustó muchísimo A pesar de que se ve Muy elegante Se ve súper sencillito El tono blanquito Le da ese toque elegante Este tiene un precio De $6,399 pesos Está muy bonito Y está un poco pequeñito Pero está padrísimo Este otro Está en $9,099 También está muy bonito Es en tono grisecito Y aparte En la parte de abajo Puedes poner Pues alguna Un vinito No sé Lo puedes ocupar Está súper bonito Este otro Está en $11,999 pesos Un poquito más clásico Está más grande Es de seis sillas Pero también está muy bonito En tono chocolate De este lado Tenemos esta otra opción En $14,499 pesos Aparte está en oferta La mesa Está un poquito Más gruesa Es igual De seis sillas La mesa Es en tono chocolate Las sillas Es en tono gris La combinación Está un poquito extraña Pero la verdad Es que se ve muy bonita De este lado Esta otra opción En $12,699 pesos También está en oferta Este tono grisecito A mí en lo particular Me gusta muchísimo Se ve muy bonito Igual la mesa Es un poquito gruesa La verdad Es que está súper padre Y pues empezamos Con estos sofá camas Son muy prácticos En $4,599 pesos Están muy acolchonables Yo los probé Porque la mayoría De veces Me siento ahí Por ejemplo Esta otra opción Está más acoginable Que la anterior Esta por ejemplo Tiene un precio De $7,999 pesos Estos no están en oferta Pero la verdad Es que son Son muy prácticos Si tú estás en busca De este tipo de productos Por ejemplo Este está en oferta En $5,899 pesos Este lo que me gustó Es que en la parte De en medio Tiene este compartimento Para poner tus vasitos Y está muy padre La verdad Yo no lo había visto Está increíble De este lado Tenemos estos muebles Para televisión En $4,699 pesos Me gusta Porque tiene varios compartimentos Puedes poner libros Decoración Cuadros Está muy padre De este lado Tenemos esta otra opción $3,399 pesos También está muy bonito Incluso ya tiene Abajo los orificios Para poner bocinas DVDs Lo que tú quieras Esta otra opción Igual es para TV En $2,799 pesos Este me gusta Porque tiene puertitas Aparte El tono grisecito Está muy bonito Tenemos esta otra opción Igual mesa Para televisión En $2,899 pesos Vean En la parte de abajo Ya tiene los orificios Para poner Incluso Play, DVD Lo que tú quieras Y me gusta Que ya tiene Estos cajoncitos Para poner Incluso documentos No sé Lo que tú quieras organizar Este ropero Está en $6,099 pesos Este es nuevo Yo no lo había visto Me gusta Porque vean En la parte de arriba Puedes poner Incluso Cobijas Sábanas Lo que tú quieras Me gusta Que tiene Esos tres cajoncitos Y por dentro Tiene el tubo Para poner Las chamarras Y tenemos Esta otra opción En $6,999 pesos Es ideal Para dos personas Es de muy buen tamaño Aparte El tono grisecito Está muy bonito Tenemos esta otra opción En oferta En $6,199 pesos Está un poquito Más pequeñito En tono chocolate Me gusta Que tenga espejo Aparte Tiene esos cuatro cajones Que son ideales Para poner Pues ropa interior Lo que tú quieras La verdad Es que están De muy buen tamaño Me gusta el espejito Y vean Por dentro Tiene esa repisita Así que te divide Esos dos compartimentos Está muy bonito También Vean Por dentro También tiene Su percherito Para poner Pues las chamarras Lo que tú quieras Y tiene esa repisita Esta cómoda Está en $4,399 pesos Incluso nosotros Estábamos considerando Comprarla Porque queríamos Poner una televisión En la parte de arriba Pero pues no cabía Me gusta Porque tiene Este percherito Entonces Está muy bonita Me gusta el diseño El color Está súper padre Tenemos esta otra En $4,699 pesos Pero vean En la parte de arriba Puedes poner Les digo Cohijas Lo que tú quieras Y en la parte de abajo Tiene estas dos repisitas Así que te divide Estos tres compartimentos Para poner Blusas Pantalones Lo que tú quieras Aquí en la parte de abajo Tiene estos dos cajoncitos Puedes poner incluso Tu ropa interior Y en la parte de abajo Es una zapatera Este sofá cama Me gustó El tono Muy navideño El precio Está muy accesible Aparte dice Oferta única Así que deberían De aprovechar Así que el diseño El color Y el precio Están muy accesibles Y pues bueno Chicas Eso fue todo Por el video De hoy Espero les haya gustado Bastante Eso fue un poquito De lo que ustedes Me pidieron En comentarios Que les trajera Un poquito De productos De productos Así que escríbeme En comentarios Que otro tipo De productos Te gustaría O alguna actualización Y pues bueno No olviden Suscribirse Darle like Eso le ayuda Bastante a mi canal También Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que le han dado A mi canal Poco a poquito Vamos creciendo Así que activa La campanita De notificaciones Para que youtube Te notifique Cada vez que yo Suba videito Y pues muchísimas Gracias por ver Gracias por ver